Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos estudiaremos el libro de Gálatas. Bueno, entonces vamos a continuar el capítulo 4 de Gálatas. Hoy no vamos a tener los que estamos acá en pantalla, así que si tienen Biblia, saquen su Biblia y si no, escúchenme bien. Bien, ya habíamos visto en este primer capítulo la diferencia entre esclavo y heredero, ¿no? Esclavo, heredero y también volver a la esclavitud. Vamos a avanzar desde este versículo 20, donde si quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. O sea, el apóstol Pablo dice que ese perplejo significa que estoy un poco turbado o asombrado de que después de que han escuchado la palabra y han aprendido y han entendido, igual han caído en la trampa del judaísmo, judaísmo religioso. Pero tengo que hablarle así duro. Hay veces en que en la antigüedad los pastores o líderes cuando ven que, digo en la antigüedad porque hoy en día casi los pastores no hacen lo más así, ¿no? Todo es amigo porte nomás, porque ya difícil, ¿no? Por el tiempo en que estamos. Y la Biblia dice luego que en los últimos tiempos el corazón de mucha gente va a ser más frío, más duro. Entonces es categórico. ¿Qué significa esto? Que fácilmente no vamos a poder escuchar cualquier cosa. No es que usted así, usted así, ah, sí, amén, estamos mal, no. Difícilmente va a ser escuchar. Entonces por eso Yeshua mismo decía en los últimos tiempos que persevera hasta el fin. Ese puede ser parte del reino. La palabra salvo significa ser parte del reino. Entonces Pablo acá está diciendo, realmente mi tono no es muy agradable porque ¿cómo empezó el capítulo 3? Diciéndole insensatos, tardos para entender. Y bueno, ojalá ya hubiera un tiempo donde podamos hablar más tranquilamente, le está diciendo el apóstol Pablo, más abiertamente. Y después de decirle de esta manera, en el versículo 21 les va a explicar su situación a través de una, ¿cómo se puede decir? Acá dice alegoría. ¿Qué sería alegoría? Una comparación. Un acontecimiento que ocurrió en el pasado, de acuerdo a los textos de la Torah, que ellos tienen o como tradición o como historia. Depende de cómo uno lo vea, ¿no? Hoy en día muchos llaman a la Torah tradición, que es una tradición judía. Para muchos es historia de lo que ha acontecido en el pasado. Y les va a hacer entender algo muy importante, porque ellos están queriendo entrar en el judaísmo de acuerdo supuestamente a reglas que ellos creen vinieron de la Torah. O sea, de Sinaí, del Sinaí. No de la Torah, porque para el judaísmo tradicional existe la Torah oral, que es lo que escucharon y le transmitieron a sus seguidores. Y la Torah escrita, lo que dice, lo que está escrito. Y bueno, le va a explicar de acuerdo a este punto. Dice, versículo 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Ahora, dice acá, decidme los que queréis, Galatas 4, ¿no? 4, 21. ¿Cómo va a decir decidme los que queréis estar bajo la ley? Primero, creo que ya definimos la pasada que era bajo la ley, bajo la ley. Bajo la ley es cuando, a pesar de que ustedes están haciendo las cosas correctas, a pesar de que ustedes están haciendo las cosas como se debe, están bajo condenación. O sea, están condenados. No tienen, ¿cómo se puede decir? A ver, ¿cómo se puede explicar más fácilmente? Si vos cruzaste el semáforo rojo y te agarra la policía, ¿no? Sí. ¿Cómo vos estás? Está en falta. Está en falta, ¿no? ¿Y qué le vas a decir a la policía? ¿Cómo le vas a mirar? Hola. Señora, ¿cómo era? Cada municipio tiene su ordenanza municipal. Usted, según la regla de tránsito, su ordenanza municipal ha quebrantado. Y vos estás ahí bajo el poder de esa autoridad. Está bajo la ley. Entonces, él te va a dar un requisito, te va a dar algo que tenés que hacer para que por lo menos vos no estés más penado. Penado. En ese momento vos sí o sí tenés que detenerte y someterte a todo lo que te diga. Eso era estar en aquel tiempo bajo la ley, cuando la ley tenía poder sobre vos. Ahora, en el caso del israelita, ¿qué significaba estar bajo la ley? Bueno, ellos, cada año, tenían que hacer los sacrificios por la expiación, por el pecado, Yom Kippur, todos los sacrificios que están en Levítico y ya habíamos estudiado. ¿Por qué tenían que hacer esos sacrificios? Porque cuando el Padre les dio el pacto, la promesa de Montesinaí, ellos quebrantaron ese pacto, invalidaron ese pacto. Entonces, según lo que dijo el Todopoderoso a Moisés, les iba a destruir. Los voy a aniquilar y de Moisés voy a hacer un pueblo nuevo. Pero Moisés pidió misericordia, por favor, ten piedad de este pueblo. El Todopoderoso entonces tuvo otra compasión de ellos. Y les dio unas ordenanzas, unos estatutos que harían que ellos puedan recibir, se puede decir, la reconciliación con el Padre. Pero siempre iban a estar bajo la ley. O sea, cada vez que ellos venían a hacer su sacrificio, iban a quedar reconciliados con el Padre, pero iban a recordarse de que ellos pecaron, de que están en pecado. Por eso el próximo año tienen que regresar. O cada vez que levantaron mandamientos, tienen que regresar. Porque la ley de los sacrificios estaba encima de ellos, porque ellos habían pecado. Eso es estar bajo la ley. Entonces, la fe en Yeshúa ya decía que el sacrificio de Yeshúa fue hecho para que nosotros quedemos libres de esa condenación que había por el pueblo. De ese pecado que había arrastrado de la antigüedad. Pero ahora los creyentes en Yeshúa estaban volviendo a esta fe del judaísmo. ¿Y qué quiere decir eso? Que estaban volviendo otra vez a esas reglas y a esos decretos y a esos términos que estaban implementados cuando alguien está bajo la ley. Que son los sacrificios. A pesar de que ellos hacían todos los sacrificios. Recuerden que el apóstol Pablo cuando vino en Jerusalén, se fue, iba a ir a hacer sacrificios. Pero no porque él quería reconciliarse con Dios. Sino para, ¿cómo se puede decir? Para, dice, Santiago le dijo, para que los judíos vean que vos andás perfectamente en lo que dice la ley. Para que los judíos vean eso. ¿Conocen esa parte de la Biblia? Y bueno, entonces, ¿qué significa decirme los que queréis estar bajo la ley? Los que quieren regresar a las reglas y al sistema que el judaísmo implementó y también enseña. Eso es, los que quieren regresar a estar bajo la ley. ¿Se entiende? Bueno. Ahora, nosotros nos dicen, muchas veces las personas, que nosotros queremos volver a la ley. Porque celebramos la fiesta, o no sé, o porque queremos guardar unos mandamientos. O porque decimos que hay que guardar unos mandamientos. Pero eso es porque muchas personas no comprenden nomás el contexto de Gálatas. El contexto de Gálatas hablaba sobre las leyes introducidas, legalistas y también leyes que se habían agregado por causa del pecado del pueblo en la antigüedad. Que están en la Torah. Ciertamente están en la Torah, pero hay que entender por qué están en la Torah, por qué se agregó. Y eso muchas personas no comprenden. Por ejemplo, la ley de los sacrificios. Bueno. No habéis oído la ley, le dicen. Decidme los que quieren estar bajo las reglamentaciones del judaísmo, bajo las reglas de los sacrificios, bajo las reglas judaizantes, bajo los decretos establecidos por hombre. Entonces, una cosa, no escucharon lo que dice la Torah, la Torah escrita, la Torah que nosotros conocemos como nuestra, como la palabra. No escucharon. Y acá le dicen. Porque está escrito. Eso es muy importante. Ustedes que quieren regresar a las tradiciones de hombre, a las interpretaciones humanas, yo les quiero mostrar algo que está escrito y que quiere explicarnos de modo espiritual nuestra situación. Porque este relato no son mandamientos, pero está en la ley, o sea, está en la Torah, que es instrucción. ¿Qué es entonces? Es una enseñanza de vida que va a nuestro corazón de modo espiritual. Y eso es la Torah. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Empieza entonces con la historia de Abraham, que tuvo dos hijos. Realmente tuvo más hijos, pero dos que entraron en escena principal. Que fueron Ismael, hijo de la esclava Agar, y el otro Isaac, hijo de Sara. Pero de la esclava nació, atiendan bien acá. Bueno, dice, el de la esclava nació según la carne. Me dio raro estos términos de Reina Valera, ¿no? Según la carne. Como parece que habla de carnicería, ¿no? Pero así se usaba antes el tema. Siempre y cuando habla de carne, habla de sentimiento humano, o pensamiento humano, o deseo humano. Más el de la libre por la promesa. ¿Y qué significa la promesa? O sea, ahí no hubo sentimiento humano, no hubo pensamiento humano. La promesa significa algo que viene de arriba. Una, una, eso, una instrucción del padre. Va a ocurrir tal cosa, va a suceder tal cosa. Espera. Eso viene de arriba. ¿Y qué sería la carne? No, quiero esperar lo que viene de arriba. Quiero hacer lo que a mí me parece correcto. Lo que yo creo que es correcto quiero hacer. Un intento humano, dice. Un intento humano, dice en esa versión, ¿no? Un intento. Acá tengo una nota que no van a poder ver porque... Oye, vale. Gálatas 4.23, la nueva traducción viviente, dice... El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Elohim. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Elohim cumplió su promesa. Un intento humano fue el otro, y el otro, Elohim cumplió su promesa. Romanos 9.7, voy a leer lo que dice el apóstol Pablo. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Pues la escritura dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Elohim. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Y acá hay un pensamiento. Entonces, todos los que descienden de Ismael no son hijos. Y todos los que descienden de Isaac son hijos. Acá el apóstol Pablo, si ya han tratado en el capítulo 9, lo que está tratando de entender es que los que recibieron la promesa que recibió Abraham, Isaac, Jacob y toda esa descendencia son considerados hijos, frutos, resultados. No importa si no haya sido literalmente descendiente de Abraham. Pero hay muchos que son literalmente descendientes de Abraham, de sangre, pero no son considerados hijos o frutos de la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa significa un plan, un objetivo. Cuando el padre le elige a Abraham, tiene un plan, tiene un objetivo con Abraham. Yo quiero sacarte de la tierra de Uriel los Caldeos y que vayas a un lugar donde yo voy a bendecirte, voy a hacer de ti una gran nación y voy a hacer que tu descendencia, de tu descendencia, sean benditas todas las naciones. Ese es un plan, un objetivo. El que sigue este plan es parte de la promesa y es considerado hijo. ¿Qué significa hijo? Fruto del Eterno, fruto del resultado del plan del Todopoderoso. Ese es hijo. Bueno, continuemos. Pero el de la clave nació según la carne, más el de la libre según la promesa. Lo cual es una alegoría. ¿Qué era alegoría? Una comparación, un ejemplo, una ilustración. Pues estas mujeres, Agar y Sara, y acá viene la cosa extraña. Esto puede ser la interpretación del apóstol Pablo. Uno diría, ah, eso significa tal cosa. No, esto es la interpretación del apóstol Pablo. ¿Podemos confiar en la interpretación del apóstol Pablo? ¿Eh? Bueno, Bacheron y sí. Si él viene estudiando hace bastante tiempo a Yeshua en la Torah, al plan del Padre en la Torah, y viene debatiendo hasta con apóstoles, podemos entender que esto él no lo sacó de su cabeza. Fue una investigación, fue un análisis, y fue el Rúa quien le está revelando. Eso es muy importante entender. Así, el apóstol Pablo nos quiere hacer entender su interpretación. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora es tratar de entender su interpretación. O sea, vamos a interpretar lo que él interpretó. Una reinterpretación. Una reinterpretación. ¿Por qué? Porque él lo interpretó para una audiencia totalmente diferente que nosotros. Y otro contexto, otra lógica. Entonces nosotros tenemos que ahora entender por qué él usó esos términos en aquel tiempo. ¿Cuál fue la razón? Y si hay textos bíblicos. Seguro que había en aquel tiempo más. Pero para nosotros hoy es importante entender. Entonces él le está diciendo que Agar y Sara son comparables con el monte Sinaí, dice. Vamos a ver. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos. No. Agar y Sara representan dos pactos. Entonces uno diría, a ver, Pablo dice que Agar y Sara son dos pactos. Otra vez. ¿Cómo correctamente se tiene que decir? Pablo entendió, de acuerdo a su estudio, de acuerdo a su análisis, que la vida de estas mujeres, personajes de la Torah, representan dos pactos. Para nosotros, en lo espiritual. Eso entendió el apóstol Pablo. Entonces ahí no podemos entender que de la Torah salen mensajes espirituales. La Torah está llena de mensajes para nuestro corazón, para nuestro espíritu. Pablo entendió eso. Dos pactos. ¿Qué significa dos pactos? Alianza. Acuerdos. ¿Qué se hicieron dónde? El uno proviene del monte Sinaí. Uno de los pactos viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Y el que entiende de la palabra y de la Torah diría, un momento, un momento, un momento. Primero, cuando vivía Agar, ni siquiera el monte Sinaí estaba todavía en escena. El monte Sinaí aparece en tiempos de Moisés, casi 400 años después. Entonces, ¿qué tiene que ver Agar con el monte Sinaí? Bueno, probablemente, podemos pensar ya que el apóstol Pablo dijo que el monte Sinaí estaba en Arabia, y la mayor parte de los descendientes de Agar, y la mayor parte de los descendientes de Agar, de Ismael, poblaron esa región, probablemente una de las razones. Así me captan, probablemente una de las razones. La cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Y después sigue hablando, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, dice. Agar es el monte Sinaí en Arabia, donde están todos los descendientes de Ismael. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos están a esclavitud. Y aquí sí llame chipolla. Está hablando de Agar, del monte Sinaí que está en Arabia, y ahora está hablando de Jerusalén. Actual todavía. Y ya, ¿verdad que no entiendo ni papas? Por eso, la audiencia de aquel lugar le habrá entendido. Pero nosotros, no sé de qué está hablando él. Por eso tenemos que nosotros también reinterpretar lo que él le interpretó a ellos. Que es algo poco complicado, pero tenemos que hacerlo. Primero vamos a entrar en la historia de estas dos mujeres para poder entender qué es lo que Pablo quería decirle. ¿Qué nota? Nota 24. Que no me pueden ayudar porque no están viendo la pantalla. Dice, en una traducción viviente, estas dos mujeres son una ilustración. Ah, está la palabra. Ilustración de los dos pactos de Elohim. La primera mujer, Agar, representa, fíjense, acá en esta versión dice, representa, una representación de acuerdo a su interpretación, al monte Sinaí. Donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Ahora, un momento. ¿Ley que los hizo esclavos? ¿De qué está hablando? Y si volvemos a recordar qué ocurrió en el monte Sinaí, el capítulo 19 de Éxodo habla, y 20, que el Todopoderoso se les presentó con un voz tronante y le dijo, yo soy el Eterno que te sacó de la casa de esclavitud. O sea, yo te liberé de la esclavitud. Y ahora acá dice, donde recibió la ley que los hizo esclavos. Entonces, medio confuso, ¿no? A menos que le damos a entender qué es lo que pasó. Les dio los 10 mandamientos, después Moisés se subió al monte Sinaí y estuvo 40 días y 40 noches recibiendo la mispatín, las instrucciones, y después cuando Moisés descendía, a ver quién conoce la Biblia, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió cuando Moisés descendía del Sinaí? El pueblo empezó a adorar el becerro de oro y a hacer sacrificios y todo lo que ya conocen. ¿Y qué dijo el Eterno que iba a hacer con ese pueblo? Lo iba a destruir. Y Moisés pidió misericordia por ello. Y cuando Moisés se bajó, ¿qué hizo con las tablas que había recibido el Padre del dedo de Dios? Las quebró. El pacto que venía del Eterno, de la voz del Eterno, del Todopoderoso para el pueblo, fue quebrado. Se quebrantó. Después Moisés se bajó y le exhortó, tumbó el becerro de oro y les dijo, ¿quién está por el Ojín? ¿Quién quiere ser parte del ejército del Ojín? Del servicio del Ojín. ¿Y quién se presentó? Los Levita. A partir de ese momento, Moisés le consagró a los Levita como representantes del Ojín ante el pueblo. Para que el pueblo sea bendito, tenían que sujetarse, someterse a los Levita. ¿Me entienden? Ellos tenían que venir a servir a los Levitas. Tenían que hacer sacrificio ante los Levita. Y en ese momento también se establecieron las leyes de los sacrificios. Cada vez que vos venías al tabernáculo a hacer sacrificio, ¿de qué te acordabas? De que vos quebrantaste el pacto del Eterno y ahora estás sujeto a los Levita. Los Levita son la única manera de que vos podés ser bendito. ¿Se entendió hasta acá? Entonces, la pregunta, ¿qué tiene que ver con esto? Agar. Lo que pasa es que Pablo está comparando nomás la situación que ocurrió con Agar y Sara aquella vez. Y eso es lo que vamos a ver después ahora. La situación. ¿Qué fue lo que pasó con Sara y Agar? Bueno, relato de la Torah. Génesis capítulo 15, versículo 1. Tiempo después, el Eterno le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh, señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones? Si ni siquiera tengo un hijo, ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Entonces, yo soy tu bendición, yo soy que te bendigo, pero Abraham se está quejando de que vos no me diste el hijo prometido. Y al final, uno de mis secretarios más fiel va a ser el que va a heredar todas las cosas. ¿Qué le dice el Eterno? Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Versículo 4, Génesis 15. Después, el Eterno le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Aquí viene la promesa que viene de lo alto. La promesa que viene de lo alto es, tú vas a tener un hijo y ese va a ser tu heredero. Entonces, el Eterno llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Cuentan comentarios que en aquella época ellos consideraban que las estrellas eran como tipo ángeles. ¿Sabían, no? Eran ángeles que estaban arriba y cuidando a la humanidad. Comentario. Entonces, cuando le muestra a Abraham, los cielos, Abraham ve como millares de ángeles. Así como en el cielo hay millares de ángeles que custodian, que rodean al Todopoderoso, así también vos vas a ser. Vos vas a estar rodeado de descendientes. Eso es lo que Abraham entendió. Entonces, Abraham tuvo la fe y creyó. ¿Qué creyó Abraham acá? ¿Eh? ¿Cuál era la promesa? Que iba a tener un hijo y ese hijo, ese subdescendiente, y de ese hijo iba a salir una gran nación por la cual serían benditas todas las naciones. Lo que le había prometido al salir ya de la tierra de Canaán. Abraham creyó al Señor y el Señor le consideró justo debido a su fe. Ahora, en el capítulo 16 de Génesis acontece algo. Abraham ahí esperando la fe, pero no ocurría nada. No sucedía nada. Entonces, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos. Tenía una sierva egipcia llamada Agar. Aquí es donde entra el pensamiento. ¿Se acuerdan qué pasó con los israelitas? ¿Por qué hicieron el becerro de oro? Porque tardaba. Porque tardaba. Este Moisés que se va arriba ya no viene. Yo creo que ya murió y vamos nosotros a ser ya nuestro propio Dios. que nos guíe, que nos lleve a la tierra prometida. Y cuando hicieron el becerro, estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Aleluya. Y empezaron a adorar. Entonces, ellos empezaron a hacer el Dios de acuerdo a su mente, a su idea y creían que estaba bien. Lo mismo empieza acá a tener esta idea Sara. Sarai. yo no puedo darle hijo a mi esposo, pero se me ocurrió una genialidad. Voy a darle mi secretaria. Eso era cosa que en aquella época era permitido. En aquella época se permitía. Bueno, ¿están entendiendo acá, no? Alquilar vientre. Alquilar vientre. Alquilar. Entonces, Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. ¿Y qué dice ahí? Ustedes no están leyendo. Perdón. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. ¿Se acuerdan a quién le habían dicho que haga el besero de oro? Aarón, ¿no? ¿Y Aarón qué hizo? Aceptó. Aceptó. ¿Quién se quedó encargado del pueblo de Israel? Aarón se quedó encargado. Y él aceptó. Entonces, no es simplemente Sara la culpable de Abraham. Abraham también aceptó este pensamiento humano. Esto, ¿qué relación tiene esto con Gálatas? ¿Qué es lo que venimos hablando de Gálatas? Que el apóstol Pablo le está hablando a esto porque ellos porque ellos también están recibiendo interpretaciones humanas para poder agradar al Padre, para poder recibir la promesa del Padre, las leyes, instrucciones del judaísmo. Están queriendo aceptar también nuevamente las interpretaciones del judaísmo para poder ser parte de la bendición del reino de Yeshua. por eso le está explicando. Ya en el pasado, nuestro antepasado cometieron ese error. Tanto los israelitas en el monte Sinaí como nuestro antepasado Abraham y Sara quisieron agregarle a la promesa, quisieron acompañarle con su idea y terminaron fracasando. Terminaron fracasando. En el huerto casi la misma porque el Eterno le dio la palabra al hombre. Y ahí hubo un sentimiento humano también que hizo que el hombre, en este caso Abraham era el responsable. Él se le dio la promesa. Sí. ¿Verdad? Y en el huerto también al hombre el Eterno le dijo a Abraham le dice todo en macelar que no lo podamos comer. Y después hubo un igualito, igualito. Igualito, similitud. No es similitud. La carne y el espíritu. La carne y el espíritu. ¿Cierto? Entonces Harai, la esposa de Abraham tomó a Agar la sierva egipcia y la entregó a Abraham como mujer. Ah, esta es una cosa importante. Agar no simplemente era una vientre de alquiler. Acá dice que le entregó como mujer. Esa palabra mujer es como su esposa. legal. Le entregó como esposa legal. ¿Eso qué significa? ¿Qué importa si sea legal o no? Importa porque el hijo entonces va a tener todos los derechos. Le entrega como esposa legal, entonces tiene todos los derechos de acuerdo a la ley. entonces oficialmente Ismael es el primogénito de Abraham porque nació de una esposa legal. y es heredero. ¿Se permitía tener varias esposas? Claro que sí. En el caso de Abraham era patriarca, se permitía, en ese tiempo se permitía. Bueno, entonces, acá podemos decir que Agar tiene todos los derechos legales, se puede decir vigentes, si salíamos, hablaríamos judicialmente, ¿no? No se puede decir que es una esposa ilegítima y su hijo un bastardo, no, es una esposa legal. Entonces, ¿quién tiene toda la de perder ahora? Sara, porque ella está entregando legalmente a su esposo para su esposa. Por eso es lo que tuvo mucho problema. ¿Y le mal le corte el problema? Hasta ahora el problema. Hasta ahora el problema. Por eso fue mucho el problema. Y hasta ahora reclaman los descendientes de Ismael, que ellos son los verdaderos herederos de Abraham. ¿Qué les parece? Nosotros somos los bastardos. Así que Abraham tuvo relaciones con Agar y quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora, Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Entonces después Sara ya empezó a tener problemas porque esta mujer empezó a maltratarle. tiene viento. Tiene viento. Vamos al Génesis 17. Cuando Abraham tenía 99 años, el Eterno se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, el Ojin Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír esto, Abraham cayó rostro en tierra. Después el Ojin le dijo, este es mi pacto contigo, te haré padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham porque serás el padre de muchas naciones. Entonces entre el capítulo 15, 16 y 17 pasan tres acontecimientos importantes. Capítulo 15, Abraham recibe la promesa que iba a tener un hijo de su descendencia. No le dijo de qué esposa, por eso él optó por hacer según su voluntad lo que su esposa le indicó. Capítulo 16, su esposa tiene la idea de darle su sierva para cumplir el plan de Dios. Eso se le llama obra humana, querer ayudarle a Dios en lo que Dios planeó. Y el capítulo 17, el Todopoderoso le reconfirma a Abraham de que su descendencia va a poseer toda la tierra y va a recibir toda la bendición y él va a ser su elogín. Y le cambia el nombre a Abraham, que es padre de naciones y de muchedumbre. Abraham era padre de príncipe, padre príncipe, padre principal. Ahora es padre especial, padre grande, gran padre. Bueno, esto es la historia entonces de Abraham. ¿Qué es lo que acá nos quiere hacer entender el apóstol Pablo? Que los descendientes de Ismael toda la vida han reclamado que ellos son el linaje de la promesa por este acuerdo que hizo Sara con Agar y con Abraham. por este plan. Siempre hayan reclamado que ellos son descendientes y que ellos son los herederos de la promesa y ha traído conflicto. Entonces, el apóstol Pablo está haciendo entender a ellos. Todos los israelitas hoy en de los judíos dicen que en el Sinaí recibieron ordenanzas del Eterno fuera de lo que está en la Torah y que esa ordenanza llamado Maseja Torah o ley oral es lo que te hace verdadero judío israelita y parte de la promesa. Así vos sos heredero y por eso se crean conflictos por eso se crean problemas y eso le está explicando el apóstol Pablo aquí a ellos. Bueno en 24 ya leímos ¿no? 25 porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén cuando dice que corresponde a la Jerusalén actual está hablando de que el pensamiento que tienen los descendientes de Agar de que nosotros somos herederos de la promesa tienen actualmente los israelitas los judíos de Jerusalén que creen que a través de la ley oral que salió del Sinaí vos podés alcanzar la promesa vos sos verdadero israelita heredero verdadero de la promesa por eso ellos dicen que si creen Yeshua solamente y en el pacto que hizo Yeshua no sos un verdadero judío si o si tienen que aceptar también las leyes orales me están captando ellos están comparando también con lo que ocurrió con lo que ocurrió con los descendientes de Ismael que ellos reclaman también ahora que son herederos por ese acontecimiento que ocurrió allá y ahora también los judíos de Jerusalén reclaman que la creencia que ellos tienen la vivencia que ellos tienen es la verdadera fe y ellos son los verdaderos judíos hay una cosa también que a partir del tiempo de Edra y Nehemias los judíos reclaman que el único heredero a las promesas del padre es para judá y que todo el que quiera ser parte de las promesas del padre tiene que llamarse judío por eso ellos en la actualidad le llaman Abraham Abraham el judío Moisés el judío así le llaman todos tienen que ser judíos y tienen que seguir esas reglas de acuerdo a lo que ellos creen bueno 25 ahora Jerusalén es igual al monte Sinaí en Arabia porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley si dicen la versión de la traducción viviente ¿cuál es esa ley? la Masei Hatora ¿qué era Masei Hatora? obras de la ley interpretaciones rabínicas esto fue confirmado por un profeta llamado Jeremías voy a leer Jeremías 11 1 palabra que vino el eterno a Jeremías diciendo oí las palabras de este pacto y hablad a todo varón de juda y a todo morador de Jerusalén o sea lo que Pablo está diciendo que los habitantes de Jerusalén están bajo esclavitud porque siguen esas leyes orales que ellos dicen que recibió en el monte Sinaí Jeremías lo confirma nosotros podemos entender entonces que Pablo conocía muy bien a los profetas y sabía lo que estaba diciendo para que podamos entender oí palabra de este pacto eso está hablando Jeremías que dice el eterno a los habitantes de Jerusalén en tiempo de Jeremías y hablad a todo varón de juda y a todo morador de Jerusalén y les dirás tú así dijo el eterno el ojín de Israel maldito el varón que no obedeciera las palabras de este pacto el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto del horno de hierro diciéndole oí mi voz y cumplí mis palabras conforme a todo lo que os mando y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por el ojín para que confirme el juramento que hice a vuestros padres que les daría la tierra que fluye leche y miel y como en este día y respondí y dije amén o eterno y el eterno me dijo pregón o sea predica todas estas palabras en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén diciendo oí las palabras de este pacto y ponerlas por obra porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir la tierra de Egipto amonestándole desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy diciendo oíd mi voz pero no oyeron ni inclinaron su oído antes se fueron atiendan acá cada uno tras la imaginación de su malvado corazón por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron o sea ellos en vez de hacer lo que yo le había dicho en el tiempo que salieron de Egipto se fueron tras la decisión de su corazón lo que le decía a su corazón eso es lo que se llama pensamientos carnales deseos carnales ellos idearon las leyes que les parecía correcta y ahora esas leyes están siendo aplicadas por los judíos en la actualidad ellos les llaman las leyes orales y me dijo el eterno conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén se han vuelto a las maldades de sus primeros padres los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirle la casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto el cual yo había concertado con sus padres por tanto así ha dicho el eterno y aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré ¿qué pasó con Jerusalén en tiempo de Jeremías? vino Babilonia y los destruyó y fueron llevados cautivos ¿qué iba a pasar con Jerusalén en tiempo de Yeshúa? iba a venir Roma y los iba a llevar y los iba a destruir entonces Yeshúa les advertía también pero hubo alguien que advirtió también y habló de esto en tiempos de Yeshúa se llamó Esteban y ya dijo sobre lo que estaban haciendo los judíos Hechos 7.34 ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo esto Esteban le está narrando a los judíos en tiempos de Yeshúa en un jenedrín le está diciendo ustedes están haciendo la misma cosa que hicieron nuestros antepasados ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos ahora pues ven te envío a Egipto esto le está hablando Esteban 35 Hechos 7 Así que Elohim envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza que ardía Elohim envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas él los sacó de Egipto los guió a través del mar rojo y por el desierto durante 40 años Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel Elohim les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo para que lo escuchen entonces Esteban también está hablando nuestro pueblo fue libertado por Moisés por el poder de Dios pero cuando estaban en el desierto ellos no quisieron escuchar la voz del padre se revelaron quisieron seguir de acuerdo a su idea 38 este es el Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y recibió palabra de vida para Adán Esteban le estaba hablando nosotros recibimos palabra esto significa dabar textos pero ahora ustedes están haciendo su interpretación ¿a quién le estaba hablando esto Esteban? a los fariseos a los líderes religiosos después de que habló todo Esteban este discurso ¿qué hicieron con él? la pedre le mataron no quisieron escuchar bueno sin embargo 39 739 nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés lo rechazaron y ¿qué dice acá? quisieron volver a Egipto le dijeron a Aarón haznos unos dioses que puedan guiarnos porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés quien nos sacó de Egipto de manera que hicieron un ídolo en forma de becerro le ofrecieron sacrificio y festejaron ese objeto que había hecho ellos rechazaron la palabra que el todo por eso le había hablado ¿qué dice Yeshua? esto que estamos viendo es lo que en esta alegoría Pablo les queda a entender representa a Gán una persona que no estaba en los planes y que se fue utilizada de acuerdo a la voluntad humana de Sara y de Abraham y trajo conflicto se mezcló con la promesa es una es como yo también tengo el derecho yo también yo soy legal estoy en la línea legal pero no era parte de la promesa entonces se hizo un conflicto se hizo un conflicto Yeshua ¿qué dijo? refiriéndose a la Jerusalén actual 23.37 de Mateo oh Jerusalén Jerusalén la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Elohim ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas pero no me dejaste y ahora mira tu casa está abandonada y desolada pues te digo lo siguiente no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del eterno Yeshua también habló a la descendencia a la generación de Jerusalén y le dijo que ustedes Jerusalén toda van a ser destruidos y no me van a volver a ver ¿qué es lo que no van a volver a ver? a su libertador a su salvador hasta que reconozcan que se han equivocado y hasta en la actualidad ellos no han reconocido oficialmente bueno vamos a terminar más la Jerusalén de arriba esta era la Jerusalén de abajo la que fue comparada con Agar ¿por qué la Jerusalén de abajo terrenal estaba viviendo bajo las leyes orales bajo la interpretación rabínica es comparado con Agar porque Agar también era el resultado de un fruto y un plan humano Agar no estaba en los planes del padre o estaba fue idea de Abraham de Isaac para que se introduzca ¿por qué los ciudadanos de Jerusalén estaban viviendo confundidos? porque sus líderes interpretaron las leyes orales como leyes de arriba de lo alto ahora la Jerusalén de arriba ¿cuál es la Jerusalén de arriba? más la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre ahora cuando habla de Jerusalén madre suena a diosa madre ¿no? en realidad en la antigüedad esto es como tipo secreto se creía que había una diosa madre así se creía todas las culturas creían que había una diosa madre el que Pablo esté utilizando esa terminología no quiere decir que él esté hablando de una diosa madre simplemente para que el contexto de aquella época pueda captarle no sé si me entienden porque se creía antes que había una diosa madre y esa corriente sigue hasta hoy hasta hoy está la diosa madre pero le está explicando eso era algo que se creía de la antigüedad y dice así porque está escrito regocíjate o estéril tú que no das a luz prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido ahora esto sería largo explicar todo pero simplemente estaba hablando comparando con esa creencia que tenían de que existe una diosa madre que del cual nosotros procedemos esa cultura que se creía antes él estaba hablando nuestra descendencia Israel nuestro nuestro país nuestra tierra ellos le llaman como madre Israel está perdida en el mundo Israel se perdió la Israel del todo por eso se perdió la Israel de la actualidad es una Israel corrompida corrompida por los seleucidas corrompida por los romanos por los griegos por los saduceos fariseos por toda clase de interpretación humana la verdadera Israel que es nuestra madre ¿dónde está? está en el mundo está perdida y por eso dice que está produciendo muchos hijos pero que no están siendo reconocidos pero cuando el ruba Jacob desde el eterno se manifieste ellos van a abrir sus ojos van a reconocer nosotros somos hijos de la Israel verdadera de la Israel que recibió la promesa del eterno están captando y eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que Pablo está entendiendo Israel está entre las naciones que le había prometido el eterno Abraham que a través de su descendencia serían benditas todas las naciones y todos los que aceptan a Yeshua que es la descendencia prometida Abraham están siendo parte de la nación de Israel ¿amén? amén eso estamos viendo que Pablo le estaba explicando así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Rúa así también ahora está comparando en la antigüedad Ismael que empezaba a ser tenía celo de Isaac porque yo soy el heredero yo soy el primogénito yo soy un hijo legal yo no nací en un matrimonio falso así que tengo derecho por más que Isaac también tenía derecho porque es hijo de la esposa de Abraham pero Ismael era primogénito se adelantó ahora ¿cuál sería la diferencia entre Ismael y después el otro? Isaac ¿cuál sería la diferencia? del ámbito legal vamos a suponer que no hay diferencia ámbito legal Ismael es el heredero pero de arriba es diferente en este tiempo también Pablo también puede decir nosotros tal vez los creyentes en Yeshua no somos nada legal somos ilegales los legales son los que están en el templo los fariseos los judíos los rabinos cuando dice abandonada podemos decir también los dispersos los que están asimilados en el mundo o sea que los que fueron abandonados en el mundo vamos a decir y van a entender que porque más van a ser los hijos del abandonado que el del propio porque o sea que en el mundo Israel perdido va a tener mucho más hijos que el de juzgado que dice Israel que está ahí que dice Israel que se cree Israel pero que en realidad es el resultado de un pacto humano y carnal esa es la realidad y lo único que va a hacer es va a perseguir al Israel original y verdadero que desciende de la promesa me están captando ¿no? lo que Pablo quería explicarle nosotros podemos entender complicado el caso de Jacob y Esau si si la misma cosa pero entonces el que había eso ya vimos ¿no? más ¿qué dice la escritura otra vez? echa fuera a la esclava y su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre acá no significa que este es un mandamiento sino esta es una palabra espiritual ¿qué ocurrió al final con ese que tenía los derechos? tenía todos los derechos ¿qué ocurrió? al final fue expulsado al final fue expulsado y tenía todos los derechos ¿qué significa esto? que si vos no sos parte de la promesa de lo alto no significa que acá tus derechos humanos te sirvan hay muchas personas que se jactan con sus derechos humanos con lo que yo tengo mis derechos pero vos no tenés el apoyo del padre la bendición del padre no vas a pasar la dificultad en la situación ya abogados hay algunos ya abogados cuando quiere justificar su fechoría ya abogados ya abogados hay muchas personas así que creen que tienen derechos que creen que pueden hacer lo que quieren decir lo que quieren tienen derechos delante del hombre pero hay que pensar delante del todopoderoso más que dice la escritura hecha fuera la esclava o sea lo que Pablo le hace entender a la larga estos que están sintiéndose como los dueños de la fe van a ser echados y que paso cuando vino Roma e invadió Jerusalén los romanos no persiguieron más a los creyentes en Yeshua si a los judíos todos los creyentes en Yeshua eran perdonados los creyentes en Yeshua no se enfrentaron con Roma porque Yeshua le había dicho cuando vean que Jerusalén es conquistada huyan lárguense no se enfrenten a los conflictos de hombre le dio oportunidad inclusive para salir le dio oportunidad de salir ningún creyente en Yeshua en aquella época que cayó Jerusalén fue asesinado y ejecutado las persecuciones vinieron después después hubo una alianza entre líderes religiosos judíos y algunos líderes romanos eso ya cuando se empezó a hacer la mezcla entre los creyentes medio romano greco romanizado esa es otra historia pero en tiempos de que cayó como se puede decir el imperio Jerusalén los creyentes en Yeshua no tuvieron problemas pero el judaísmo terminó su poderío y ellos confiaban en el templo el templo a lo más sagrado pero ahí se acabó el templo de manera hermanos para terminar te dice que no somos hijos de la esclava sino de la libre y para terminar voy a leer lo que dice acá en Galatas 3.29 ahora que pertenecen al Mesías son verdaderos hijos de Abraham son sus herederos y la promesa del ojín a Abraham les pertenece a ustedes eso ya había dicho en el 3.29 a través de Abraham de la simiente prometida que viene de Isaac nosotros somos descendientes de la promesa Apocalipsis 21.5 y el que estaba sentado en el trono dijo miren hago nueva miren hago nueva todas las cosas entonces me dijo escribe esto porque lo lo que te digo es verdadero y digno de confianza también dijo todo ha terminado yo soy el inicio y el fin el alfa de omega a todo el que tenga sed yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales de agua de la vida los que salgan vencedores heredarán todas estas cosas todas bendiciones y yo seré su el ojín y ellos serán mis hijos esto está en Apocalipsis 21.5 y más abajo habla acerca de que vio una nueva Jerusalén que descendía de lo alto así habla Juan Juan dice que vio una nueva Jerusalén que descendía de lo alto descendía de lo alto significa para que sea la morada de los hijos de la promesa o sea la Jerusalén celestial todavía no está fijada acá por eso es celestial pero va a llegar el tiempo que va a fijarse acá entonces los los habitantes de la Jerusalén celestial en la actualidad son espirituales claro nosotros por respeto honramos a Jerusalén allá de Israel por respeto pero en realidad la Jerusalén celestial está arriba entonces nuestro corazón tiene que estar arriba por eso nosotros estamos ahora esperando la llegada del Mesías ¿qué es eso? que pasó que Israel el Israel actual y la Jerusalén actual es el vive en el mismo estado en que Yeshua le miró a ellos exactamente igualito la Jerusalén actual está ahí totalmente corrompida ¿no? y la la Jerusalén celestial ¿dónde está? teniendo muchos hijos por todas partes tiene más hijos porque son hijos de la promesa eso Pablo lo estaba explicando en aquella época y lo mismo estamos entendiendo Amén y bueno difícilmente hemos terminado en nuestra reunión aquí allá parecemos ya el pueblo de Abran que se murió esto fue palabra de vida eterna no más pero bueno el Padre nos permitió tener esta reunión vamos a ver que ahora se soluciona nuestro problema adelante ¿qué es la generación? ¿qué es la generación? el Padre nos permitió la generación? el Padre nos permitió el Padre nos permitió